Hola Teresa, ¿cómo va? Bien, todo muy bien. Bueno, hoy vamos a estar conversando con Paolo Bifulco acerca de la pregunta que es un autor y a partir de un poema de Fowell. Bueno, Paolo, ¿querés contarnos un poco más acerca de vos? Bueno, soy en la institución de psicología por la UBA, trabajo como concurrente en el Hospital Tobar García, también laburo en la Facultad de Psicología como docente ayudante de cátedra, y bueno, consultorio privado también, consultas. Bueno, cuando empezamos a pensarnos en a partir de qué obra hablar hoy, cuando te hice la propuesta, bueno, como que apareció rápido, ¿no? Este poema de Fowell, no sé, como que se te ocurrió así, bastante espontáneo. ¿Qué te llevó a elegir este poema? Y mirá, en realidad cuando habíamos charlado sobre el artículo de la revista, la pregunta que recorría el artículo era ¿quién habla, no? Básicamente, los textos, quién está ahí, de dónde viene el discurso, y la propuesta era relacionarlo con autores. Enseguida se me vino Fowell, es un poema que creo que toma muchas voces, de alguna manera, me parece que en el pedido de los malos poetas, ¿no? Fowell ahí reclama por malos poetas, también trae voces de que se necesitan poetas convocados por la opción de género, poetas gays, poetas que le canten al barrio, a la mendicidad de las instituciones, entonces, creo que en ese poema hay como muchas voces por detrás del texto, me parece. Sí, y ahora que vos traés esto de los poetas del barrio, de las calles, ¿no? A partir del poema, pensaba también que se desliza algo que uno podría pensar en relación también a la libertad, ¿no? A la libertad, pero en el sentido de desde dónde uno escribe, ¿no? Atado a qué ideales, y no la escritura como desde un lugar de un ideal, como una receta, un método que uno sigue y así se escribe, sino, o sea, como que no hay una receta de cómo poder llegar a ser un buen poeta, si hay que ser un buen poeta, ¿sí? O cómo se es un poeta libre, como medio paradójico. Si no, que más bien se necesitan más los poetas, ¿no? ¿Cómo lo pensás? Me parece que el poema reclama eso. Reclama salir de las formas esperadas por la institución académica o por la gramática en su forma más formal y reclama esto de tratar de escribir desde otros lugares sin tantos pluritos, digamos, formales. De hecho, Powell se encarga de eso, me parece, romper con esas formas esperables, tradicionales, y es un reclamo del poema. Convocar a esos malos poetas, entre comillas, que es escribir de un lado despojado. Podemos pensar en la idea de libertad, con eso también abre con otras preguntas, ¿no? ¿Qué sería escribir de la libertad? Porque mal que mal si somos hablados por otros, habría que ver ese espacio donde se da, pero sí, reclama como eso, como salirse de ciertas formas y tratar de despojarse y escribir, arrojarse la escritura, ¿no? Se puede pensar por ahí. Tal cual. Pero bueno, creo que se puede pensar que atrás de ese arrojarse de la escritura, también hay ciertas cuestiones que a uno lo mantienen escribiendo o hablando desde algún lugar. Pensando en el vínculo de Foucault y Lacan, ¿no? Sí, me remití mientras te escuchaba y mientras hablabas, bueno, primero como mencionaste la cuestión del género, bueno, pensaba un poco en lo que es el cuerpo, ¿no? y los mecanismos, digamos, de producción de un cuerpo, ¿no? Ya que traes a Foucault, y también en el concepto, digamos, a ver, vos recién decías, bueno, pensar la libertad, pero no total, ¿no? Pensándolo en relación al psicoanálisis, y además desde el sentido de gobierno, no como partido político, sí, sino en el sentido de modo de conducirse de un cuerpo y de un alma de poeta, por decirlo de alguna manera, y cómo esto, a ver, vos recién decías, la libertad no es total, ¿no? ¿Cuál es la relación entre este necesaria, entre ajustarse a la escritura? Uno no se sale totalmente de esa forma, no sé si me explico. Digamos, o sea, a ver, Foucault, ahí cuando, con el documental, que también lo vamos a recomendar para verlo, en un momento empieza a hablar de los gestores culturales, que viste que dice que siempre dicen las cosas dos veces, y bueno, entonces pensaba esto, ¿no? En lo que se puede gestionar y en lo imposible de ser gestionado, en el sentido de, con las posibilidades de escritura y la relación entre ambas cosas. Sí, sí, pensaba en relación a, a, al gobierno de sí, digamos, lo reías, pensaba en los procesos de Foucault que hablan de que ciertos dispositivos de poder, ciertos mecanismos de producción de poder positivos que terminen como encarnando en los cuerpos, entonces pienso que de alguna manera cuando uno quiere escribir, por más que intente despojarse, algo de esos mecanismos que mal que mal nos atraviesan van a estar en la escritura y capaz que la escritura es una lucha de alguna forma para poder salirse de esos lugares o luchar contra esos lugares de producción, pensando en la libertad puede darse un momento de libertad en algunas cuestiones de pasajes de la escritura, digamos, pasajes de la poesía, jugar con las palabras, creo que puede ser un espacio de libertad posible sin salirse de todo, de esas cuestiones que se encarnan en los cuerpos, en los discursos, que nos atraviesan, pero bueno, creo que ahí está la paradoja y la lucha de tanto en el psicoanálisis, en la literatura, en los estudios hucoltianos, de poder revisar eso y ver desde ese lugar cómo buscar espacios posibles de libertad, sin que se pueden encontrar algunos. Sí. Sí, ¿no? Como en una especie de, vos tres afucó a partir de lo que escribiste, como en esta relación como inmanente, ¿no? Como ese vínculo íntimo también entre el intento de normalizar la escritura y la escritura misma, ¿no? Porque, digamos, también se necesita o sea, también posibilita esa normalización en íntima relación con ese sujeto que es capaz de escribir y de decir y de tener como alguna libertad y a la vez esa libertad vinculada con esa normalización de la que no se termina de escapar pero sí encuentra como algunos recovecos, ¿no? Como para aparecer. Sí, es la apuca constante, digamos, pensándolo en términos psicoanalíticos tal vez ese fallido o ese chiste, esa apuca constante de algo que se escape al discurso que se trata de dominar. Ahora cuando nombrabas la normalización del discurso y pensando en Fogwill, Fogwill está muy atravesado por la lectura de Lamborghini y Oswaldo Lamborghini. Bueno, no sé si se ha podido leer a Lamborghini pero es un tipo que escribe totalmente despojado de las formas, es como un vómito de palabras. Eso está más cercano a escaparse de la gramática pero bueno, tiene sus complejidades a la hora de intentar seguir una trama, entenderlo, intentar armar. Se me vino eso como referente de un discurso totalmente despojado de ideas gramaticales pero bueno, complicado leer pero mal que mal pensar ese discurso lamborguiniano como la libertad también se ajusta en algunos puntos a series que pone más fílabas palabras. Pero bueno, creo que es una lucha constante del arte, de los autores poder salirse de la forma si bien vienen de otros autores uno va escribiendo a partir de lo que escucha, uno se ha hablado a partir de lo que fue hablado, escucha, la producción propia implica un espacio posible para ir más allá de la normalización de los poderes que se encarnan en los cuerpos, de las formas gramaticales esperadas por la academia, creo que el arte y las producciones intentan buscar ese espacio posible de producción de libertad propia. Sí, y cómo pensar en relación a esto la pregunta que es un autor, ¿no? Considerando todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, sí, tal cual, ahí se arma, ¿no? ¿Quién escribe? Cuando escribe de quién es la obra que uno termina de darle forma, cuando nos proponían, digo, por natividad y por vos, cuando nos proponían esa relación, pensaba que uno puede darle cierto carácter de producción propia, ¿no? Uno produce algo y esa producción es propia, uno combinó ahí, armó, dio formas propias en un punto y a la vez también es muchos autores, muchas cosas que leyó, muchas charlas que tuvo con otra persona, referentes, ahí también se da un juego como esa dialéctica, ¿no? como ese sujeto y otro que termina estando, que no se pueden pensar por separado, digamos, que están relacionados, interrelacionados, creo que hay producciones propias, pero esas producciones propias no se despojan de otras producciones que vinieron avanzando en uno y que también producieran otras para adelante, es una dialéctica constante, creo. Sí, y me acordaba mientras hablás, hoy al principio hablábamos del tema del cuerpo, ¿no? Y digo, bueno, si el autor no es ese, o pensamos que podría no ser ese individuo, ese cuerpo, ahí, esa persona real, externa, digamos, pensándolo desde este lugar, ¿cómo se, o sea, cómo se entrelaza ese atravesamiento de su propio cuerpo, ¿no? Y ese, ese habitar, ese cuerpo con el cuerpo de los otros, por decirlo de alguna manera, o sea, no es esa persona ahí en lo físico, en lo real, en la realidad, no en lo real, lacaniano, sino en la realidad, y a la vez ese cuerpo también está tan atravesado, ¿no?, por los otros. Sí, sí, estoy pensando en el concepto del cuerpo, ahora que lo traes, y automáticamente se me divisa, bueno, pensar el cuerpo significante, digamos, como lo piensa Lacan, o como lo piensa el chicoanésis lacaniano, un cuerpo significante, y a la vez el cuerpo tridimensional, digamos, ¿no?, el cuerpo de la realidad, hay un cuerpo de la realidad con atributos fisiológicos, neurológicos, biológicos, que dan posibilidad a un aparato conético, en este caso, o un aparato productor, ¿no?, si uno quiere pintar una obra con un cuerpo, pero a su vez ese cuerpo de la realidad tridimensional está atravesado por un cuerpo significante que es quien de alguna forma lleva adelante también la producción artística, ¿no?, eso que se pinta, eso que se habla, esa escultura que se produce, esa obra que se lleva a cabo está atravesada por un cuerpo significante, por un discurso, creo que el cuerpo de la realidad es el vehículo, ¿no?, ¿enlazás de alguna forma esta escritura de Fowell y esta pregunta por qué es un autor con tu práctica en el hospital como concurrente, o sea, ¿se enlaza tu práctica clínica como analista y si es así desde qué lugares? Bueno, qué pregunta, mirá, pienso que como analista o como psicoterapeuta o como cuando uno trabaja en el hospital, es difícil pensarse ahí, es difícil pensarse ahí, a ver, me parece que uno está ahí en acto escuchando a ese otro discurso que trae un padecer y uno intenta ahí intervenir, escuchar, devolver, no creo que ahí uno pueda pensarse en todos esos que están ahí, digamos, creo que pensar el discurso del paciente, en pensar el texto del paciente, en pensar los padeceres y en pensarse uno interviniendo es un segundo movimiento, en analista al menos es dos, digamos, entonces, creo que poder pensar esto que estamos hablando ahora en la práctica clínica es un segundo movimiento, que es necesario para poder intervenir, para poder trabajar, para poder estar ahí en acto, creo que es un segundo movimiento, que me hace muy difícil pensarme con estas articulaciones laburando, sino que esto está operando, creo que ahí de una manera se impone, me parece, y hay que hacer un segundo movimiento para poder trabajar sobre eso, lo pienso desde ahí. Claro, pero a la vez te constituyen a vos como analista que seas, bueno, vos escribís poemas, ¿no? O sea, intento, intento, sí, hago producciones, pero, sí, sí. Bueno, todavía no, en este número de la revista no salió, porque lo dejamos para más adelante, que ya próximamente va a estar por la fecha, pero, digamos, ¿no? Algo de, hoy hablamos de esto, ¿no? De, a ver, ¿cómo te puedo decir? De estos atravesamientos que decías vos, a través de los otros y de lo que uno lee y con quienes uno habla, ¿no? Y también tu proceso como autor, como poeta, podríamos decir, como escritor, tienen que ver, este, en tu, a ver, no en tu posición, sino en vos cómo te has construido como analista, por decirlo de alguna manera, en tu posición de analista. Sí, y, a ver, eso viene conmigo, me parece, o sea, lo que yo pueda escribir, lo que intente plasmar en un texto, las experiencias que intente desarrollar en un texto, en una idea, me formaron, me hicieron, son parte de mí, digamos, y ahí también están los otros que me atravesaron en el camino, creo que no hay unos, o sea, no hay sujetos sin otro, digamos, es algo interrelacional y cuando yo ejerzo como analista, está eso funcionando en mí, o sea, ese otro discurso, esos otros discursos que me forman, desde lo familiar, desde lo educativo, desde lo artístico, todos esos otros discursos hacen a lo que soy y, o a lo que, o a lo que hace en mí, digamos, para salir del soy, y se ponen en juego cuando cuando uno labura y cuando uno presta la escucha desde un dispositivo analítico, eso funciona, funciona, no creo que sea algo voluntario, está ahí, tiene funcionando, sí, no hay otra manera, me parece. Bueno, bien, y pensaba también, hoy hablabas de un primer y un segundo tiempo, ¿no? Con respecto a esto que venimos hablando como analista, y, digamos, ¿no? Pensando en los tiempos lógicos, no cronológicos, porque hablás de un primer y un segundo tiempo, y la relación entre el origen y el a posteriori de un poema, ¿no? Es decir, preguntándose por qué es un autor, ¿no? Cuando uno va a escribir, va a originar, a crear ese poema, y después pensando en por cuando va a ser leído, ¿no? Como un momento posterior también, no sé, yo lo digo así, a ver con qué lo podemos enlazar, a ver qué se te ocurre. bueno, mirá, pensaba que mirá, te digo lo que me se me ocurría, ¿eh? Creo que hay momentos que cuando uno escribe, no sé si está del todo ahí. En algunos momentos de escritura, no sé si uno está del todo ahí, sino que hay algo que sale, que tenía que salir, y no sé si uno está tan pendiente a veces cuando escribe, así como, o cuando habla darborráficamente, o cuando escribe de una manera así media frenética, no sé si está del todo ahí, sino que está como vomitando algo, ¿viste? Sale. Después, tal vez hay un segundo movimiento de releer eso, corregirlo, decir, esto, qué pensaba cuando lo escribía, o cuando uno agarra un texto de hace mucho tiempo, decir, esto ya no me reconoce mucho, y creo que podemos pensar un movimiento en la producción del poema, del texto, y esto que traías vos cuando ya otro lo lee, cuando ya sale a circular, no sé si ya, ahí ya no sé si es de uno, ya es un texto que está circulando, pensando en, es un texto que está circulando, es un discurso ya posible de ir por otros lados y hacer alguna marca en algún otro, como alguna marca de algún texto que hizo en mí, pensando en el deseo como metonímico que circula, fue en un texto que se puede pensar así, un discurso, ¿no? Ya, ya cuando empezó a circular, está fuera. Entre la presencia y la ausencia, ¿no? Te escuchaba y me remitía justamente a esto, siempre entre las asas a Foucault, bueno, por lo menos en este escrito que leía, entonces me remitía como bastante a esto. Foucault es espilar en las producciones, espilar en las producciones, en el pensamiento, digamos, si bien yo me formé como, me estoy formando como analista, digamos, me formé como institución de psicología, laburo de ahí, escucho de ahí, es un discurso que me atraviesa, que me interesa, que me forma, estoy muy agradecido al atravesamiento psicoanalítico, antes de todo eso estuvo Foucault, digamos, fue quien me impulsó hacia ciertas preguntas y ciertas inquietudes personales, sociales, etcétera, un primer movimiento estuvo ahí atravesado por Foucault. ¿Durante tu carrera, durante su formación? Sí, previo. Ah, previo. Sí. desde tu adolescencia, podríamos decir, así. Sí, juventud. Juventud. Antes de estudiar psicología, haciendo una carrera terciaria, que nada que ver, me topé con un fragmento de Vigilérico Estiar, estamos hablando de 21 años, 22 más o menos, de bastante, me topé con Vigilérico Estiar. Bueno, nada, un antes y un después en la forma de leer, de ver el mundo, de las relaciones, sí. Sí, ¿qué recordás de ese momento? Así fue como un flash. No, me movió, me movió, me movió, me zamarrió. Mirá, ayer pensando en las relaciones entre Foucault, Latán, relacionado con Foucault, nos quedé a la biblioteca a buscar algunos textos de Foucault, y pensando en Foucault, pensaba, pensaba en una biblioteca enorme, que zamarreas y se caen los textos. Bueno, la lectura de Foucault fue eso, fue un zamarreo como, y ahora más, otra cosa. Yo estaba laburando justamente en una fábrica multinacional, y la conformación de eso desde que leí y investigar era panóptica. Y no es que era panóptica a partir, o sea, siempre fue distribución panóptica, pero después de leer y investigar y después de leerlo, era como bueno. Y de ahí en más fue como hay que hacer, hay que salir acá tanto de ese lugar como de de un lugar propio, ¿no? Ir a otro lugar, migrar, digamos. Sí, cómo uno puede cambiar a partir de la lectura, ¿no? Y hasta puede cambiar y descubrir cosas sobre sí mismo, ¿no? Sobre la propia vida. Sí. ¿No? ¿Qué te parece? Creo que la lectura, el arte, o, mirá, yo creo que siempre charlo con amigos y con amigas que hay como un discurso en donde uno crece en los primeros años, seguramente, en los otros casos, como puede ser el de la familia, el de la institución educativa y después, tal vez, en la adolescencia, en la pubertad, en la juventud, se puede tocar con otros discursos, ¿no? con ese otro discurso que venga a poner en jaque o poner ahí a implicar al anterior o al que está ahí simultáneamente y es una posibilidad. La lectura te da eso, el arte te da eso, la música, hay otros discursos que pueden venir a implicarte y a preguntarte y es una posibilidad para pensarse a sí mismo, preguntarse a sí mismo, pero me parece que eso puede ser un movimiento, después creo que hay cuestiones más invisibles o más fuera del registro consciente que ya quizás ahí un análisis puede hacer otro movimiento porque uno puede leer mucho, puede preguntarse mucho, puede hacer mucha disperfección a sí mismo, pero hay lugares propios que no los va a ver, no los va a ver, hay que hacer ahí capaz que un auguro. O sí, no sé, no quiero decir que la forma de iluminar lugares no vistos de uno sea solamente el tipo de análisis, sino que puede ser como una herramienta más. Sí, sí puede propiciar eso la literatura, el arte, la música. Sí, y hay lugares igualmente, o sea, como decís, no es una cuestión de que solo eso puede iluminar, pero sí, quizás, obviamente, que el psicoanálisis tiene como una particularidad que por lo menos a esos lugares por lo menos no. Quizás, a ver, eso particular, porque hay algo que es particular y singular del psicoanálisis, también, que es a través del análisis. Más allá de, como decís vos, de que no se trate que es la única forma, pero sí, bueno, hay algo ahí de lo inconsciente que es bien propio del psicoanálisis, del laburo con lo inconsciente. Sí, es cierto, es cierto. Sí, quizás lo que intentaba ahí mostrar un poco es que uno puede encontrar lugares para poder movilizar ciertas cosas, ver ciertas cosas de otro lugar, hay muchos lugares posibles para eso. el psicoanálisis puede ser uno entre tantos otros. Ahora bien, si hay cuestiones particulares y singulares de lo inconsciente de cada quien, que creo que el psicoanálisis ahí sí se ocupa como una práctica que labura sobre eso, ahí sí tiene su singularidad y es su motor, ¿no? O sea, más allá de, si bien convengamos que la llegada a un análisis es por algún padecer, por alguna pregunta, que tal vez la literatura entra por otros lugares, el arte entra por otros lugares, el llegar a un análisis viene por otros rieles, pero abre caminos parecidos a los que pueden abrir los otros discursos. Después hay que ver el camino, ¿no? Porque puede ser más sinuoso. ¿Puede ser qué? Más sinuoso, más trabajoso, el análisis llega a sus cosas también. Así es. ¿Habías elegido algún fragmento del poema que en particular que... Sí. Sí. Es como dos pedacitos que parece que... O es un poema muy largo. Un poema muy largo hay dos pedacitos que me parece que están buenos. Uno es la introducción y otro es un segundito después. ¿Querés que lo lea? Dale, te escuchamos, sí, sí. Bueno. Llamado por los malos poetas, esto está en... Quiero darle el libro que se editó originalmente. Está en Últimos Movimientos. Es el último libro editado de Cogwell, de poemas, digamos. Después hay uno cóstumo que se incluye en este, que es poesía completa. Cogwell, lo súper recomiendo, un tremendo autor. Bueno, tengo un pedacito. Dale. Se necesitan malos poetas, buenas personas, pero poetas malos. Dos, cien, mil malos poetas. Se necesitan más para que estallen las diez mil flores del poema. En ellos viva la poesía, la innecesaria, la futil, la sutil poesía imprescindible. O la inversa, la poesía innecesaria, la prescindible para vivir. Esos son los primeros fragmentos. A mí se inicia el poema. Me parece que es un inicio tremendo. Y después leo un pedacito más que está a continuación. Que dice así. No es la muerte del hombre. Es una gran ausencia humana de malos poetas. Que esclorezcan cien millones de tentativas abortadas, relecturas, incordios, folios de cartulina, ilustraciones de gente amiga, cenas con gente amiga, exégesis, escolios, tiempo perdido como todo. Se necesitan poetas gays, poetas lesbianas, poetas consagrados a la emoción de género, poetas que canten al hambre, al hombre, al nombre de su barrio, al arte y a la industria, a la estabilidad de las instituciones, a la mancha de ozono, al agujero de la revolución, al tajo agrio de las mujeres, al latido inaudible del pentium y a la guerra entendida como continuidad de la política, el comercio, el ocio de escribir. Se necesitan Betos, Titos, Carlos, que escriban poemas, Alejandras y Martas que escriban. Nombres para poetas, anagramas, pseudónimos y contraseñas para el chat room del verso se necesitan. Una poesía aquí del cirugio en la vereda, una poesía aquí de la mendecidad de las instituciones. Bueno, el poema está buenísimo, lo súper recomiendo. Bueno, bueno, Pablo, ¿te parece que dejamos ahí abierto para que, me parece que con esto que leíste, ¿no?, invita a quienes nos escuchen, a los que no lo conocen o los que tengan ganas de acercarse a la obra de Fowell y de leer estos poemas y que les mueva la estantería también, como Foucault. Así que, bueno, ¿te parece que dejamos ahí en este punto la conversación y abierta a seguir porque da para mucho más? Pero bueno, ¿qué te parece? Bueno, sí, cómo no, sí, me parece bien y, bueno, quería agradecerles por la invitación. Bueno. Agradecido por la invitación, un gusto. Bueno, muchas gracias a vos, gracias por esta conversación, así que, bueno, seguimos al habla, sí, muchas gracias. Seguimos conversando. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.